¡Vamos compañeros! ¡Hay que ponerle un poco más! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡La lucha sochidela no se vende! ¡Se defiende! Están los funcionarios del Ministerio de Educación dándonos apoyo. ¿Están prendiendo la hora de noticias? ¿Cuáles son las expectativas en este momento? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que haya posibilidades de solucionar este conflicto. Nosotros entendemos que esto no es una jugarreta, que hay un país expectante, ni siquiera solo el profesorado, y que por lo tanto si se nos ha invitado a una reunión suponemos, entendemos lo razonable, lo lógico que sea para tener respuestas nuevas y no la misma de la vez pasada, porque si es lo mismo la vez pasada que ya fue rechazado por el 91% de los profesores, sería absurdo, sería una comedia del absurdo. Venimos con toda la disposición de diálogo, de conversar, a pesar de las muchas diferencias que podamos tener, de buscar una solución a este conflicto. Nosotros queremos volver a clase, pero eso pasa porque haya respuesta a nuestro petitorio y a lo que está pendiente. El paro sigue, por supuesto, sigue la movilización. En la noche tenemos un cacerolazo, el cacerolazo de los patipelados, que debe ser muy fuerte y muy contundente. Debemos nosotros convocar a la ciudadanía a manifestarse. Y en estos momentos las conversaciones con el Ministerio no están ni avanzadas ni retrasadas. Siguen, porque lo que hemos hecho es revisar los puntos uno por uno. Nosotros hemos dado todos los argumentos en cada uno de los puntos, no hemos dejado de dar nada de lo que está planteado por nosotros. Y el Ministerio ha accedido a que sigamos mañana en reunión. Mañana va a seguir a las 4 de la tarde con la Ministra la reunión. Por lo tanto, nosotros seguimos con todo nuestro plan de acción y de movilización en lo inmediato. Lo que les pido es en este momento poder hablar con la prensa y que lo hagamos y les dejemos desplegar su trabajo, que es algo que necesitamos. Nosotros esperamos que el Ministerio mañana haya recogido todos y cada uno de los puntos que le hemos dado y que venga con propuestas ya más concretas. Nosotros tenemos Asamblea Nacional el día viernes, donde también eso debe ser revisado. También le hemos aclarado a la Ministra y se lo reiteramos y a ella le quedó muy claro. Espero que cualquier propuesta, en definitiva, debe ser siempre consultada a nuestras bases. Eso es el mecanismo de decisión que nosotros tenemos y eso lo vamos a seguir respetando. Le manifestamos que nosotros tenemos interés en que este conflicto se resuelva. Le aclaramos que no hay detrás de esto ningún móvil político. Le aclaramos también varios de sus dichos. Ella también planteó sus puntos de vista. Aún al rato la reunión fue un poco áspera, pero en definitiva lo importante y lo que nosotros valoramos es que se sigue conversando. Cacerolazo, ahora a las 20 horas, el cacerolazo de los patipelados sigue absolutamente vigente. Es un llamado a la ciudadanía. La ciudadanía se ha involucrado en esto y esperamos que esa manifestación de apoyo que hemos tenido hasta ahora se exprese a la noche en un cacerolazo muy potente por todo el país y eso, por supuesto, sigue vigente como continúa el paro. A las 20 horas, toque la cacerola. A las 20 horas, toque la cacerola. Muy importante que la manifestación de la noche sea pacífica e incluyente, que pueda estar la abuelita, que pueda estar la vecina, que puedan estar los niños, que muestre a todo el país. No es una manifestación para unos pocos activistas, sino que es una manifestación para que cualquier vecino, vecina, ciudadano o ciudadana se sienta incluido. Por lo tanto, tienen que ser actividades festivas, alegres, que convoquen, que inviten, que motiven. Eso es muy importante. Nosotros, profesores y profesoras, mantenemos nuestro orden y defendemos nuestro movimiento. Defendemos nuestro movimiento. De cara descubierta y manos limpias. ¡Chic, chic, 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 le, 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 profesores de Chile, ¡emparo! ¡Woo! ¡Y la rey!